Hola hola mis queridos contartulios y contartulias como los trata la vida espero que los esté tratando súper bien y si no los está tratando bien he venido para que los trate mucho mejor debemos tener cuidado con la aplicación gothic porque porque es la misma aplicación que era anteriormente y citas o más conocida como it y porque les digo que hay que tener cuidado con la aplicación de gothic aunque ahorita está pagando está funcionando muy bien qué es lo que quiere esta aplicación y lo que hemos visto con aplicaciones anteriores que han hecho el mismo propósito que está haciendo it y porque sin duda alguna es la misma it y tiene los misma la misma interfaz de la aplicación es igual a la de it y que fueron que hicieron los desarrolladores fácil cambiar colores cambiar el nombre que eso es lo más sencillo en el momento de programar cambiar de it y poner gothic eso es sencillo es como si tú escribieras en un papel y ti borraras y ahora colocarás gothic así en programación es sencillo realizar más que todos estos cambios y después a ponerle unos colores pasar de un rojo a un azul un moradito bueno cambiar imágenes de fondo esto también es sencillo que sucede pues la aplicación gothic está dando un toque de confianza veámoslo así porque porque si en el momento está pagando y ya hay personas que por ahí dicen hay vean gothic está pagando y está funcionando en el momento bien pero tengamos cuidado porque ese es el as bajo la manga ese es el anzuelo que te quieren lanzar a ti para que tú caigas que lo que sucede pues claro ellos generan un poco de confianza mientras se están arrancando pero si son los mismos de it y que sabemos que si son entonces ellos lo que quieren es atrapar muchos peces si esos anzuelos que envían es para atrapar muchos peces y de esta forma irse con un buen botín irse en con todo su dinero porque una vez levanten redes se van a ir con todo su dinero eso es lo que debemos evitar sé que muchas personas ya la están comenzando a utilizar que para probar que no sé qué que lo uno lo otro bueno si ya la están usando sean muy precavidos al momento de utilizarla y no inviertan grandes cantidades porque no sabemos en qué momento se va a ir adicional he visto que se está demorando mucho en los pagos se demora hasta tres días para un pago y también en el modo de dólar teter pues es la misma es la misma de it y así es que hoy damos esta recomendación y que hacen este tipo de aplicaciones por lo general cuando desaparece una aplicación grande te envían un mensaje de que esta es como la nueva versión digámoslo así entonces que porque es nueva nosotros pensamos que va a durar mucho tiempo no se confíen de eso o que va a durar unos meses eso no se sabe porque ellos pueden llegar y unos varios días y listo recoger y chao y la cuestión es que la aplicación sigue funcionando pero ya no te va a pagar entonces tengan cuidado porque eso es lo que hace recogen dinero y en cualquier momento no pagan entonces precavidos soldado advertido no muere en guerra y si ya la están usando como les decía anteriormente sean cautelosos porque en este tipo de aplicaciones en el momento menos pensado es cuando ya no puedes retirar o te ponen miles de trabas al retiro recuerden que ti puso miles de trabas en el momento de retiros no llegaban los retiros los pagos no llegaban al final te pedían un 25% es decir te querían estafar que para retirar tenías que enviarles dinero eso jamás se puede jamás en ninguna aplicación ninguna empresa puede hacer eso eso ya es estafa directa bueno mis queridos contartulios yo siempre trayéndoles estos vídeos para que los tengamos en cuenta porque he visto que ya muchas personas han ingresado esta aplicación y quería mostrarles la procedencia directamente de dónde viene así es que espero hayan visto este vídeo hasta este punto recuerden acá con el contartulio que traemos las mejores opciones y siempre estar al tanto de lo que sucede no se les olvide suscribirse y activar campanita aquí en el canal del contartulio y nos vemos en un próximo vídeo así es que éxitos y condenados al éxito todos